Siguiente ronda Siguiente Yo, 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 yo Ya el rego va a cantar ahora con un solo de guitarra por su boca El match entre D.K. y Nis D.C. de lo que el niño práctico Uy, problemas técnicos con la webcam De seguida hay que ir a comprar otra a la feria Y 7, el más motivado que nunca con Ness Ya que es su primera semifinal en un torneo grande de Smash Family Bueno, de comida grande, con casi todos los partidos Chicos, pero memes, por Este torneo ya falta solo Pato, Mr.PF El cual no asistió porque está haciendo una labor muy grande ya En solidaria en los incendios que están afectando al país de Chile Como el incendio que siente Rodo por perder con Link Ahora, está usando a Donkey Kong Yo quiero ver este match, quiero que Sorry, Don Setor, pero quiero que gane Donkey Kong para ser un tonto en la final A Don Rodolfo ahora y a mi discípulo con Donkey Kong El cual aprendió bastante bien Y ahora está demostrando Un poco de nivel con un daño prácticamente parejo Ahora Setor acaba de ganar ventaja Con su típico Speed Game Fire Uy, que mala entrada de DK Y Setor aprovechando Uy, buena entrada de Setor Haciendo un buen Edge Guard Y Rodo no sabe cómo entrar Ahí, buen escudo de Rodo Y se equivoca en el combo Lamentándose Rodolfo porque La piensa mucho y no actúa Y Setor está jugando bastante bien Con un daño bastante considerable Un back throw y... Se fue DK No hizo ni siquiera de ahí, se tocó la nariz Y ahora DK debe sacarle el stock rápido Porque si le acumula daño a Setor Va a ser bastante problemático O a menos que esté jugando al factor Eh... Come back Y después con el Rage Aproveche de matar a Setor Y aniquilarlo Uy, que buen Fustu La parte de DK y Rodolfo a Setor Uy, SNS de Arke out a un t... ¡No! Pero que buen Edge Guard Que está haciendo por parte de Setor Un trabajo bastante complejo El cual lo está haciendo a la perfección Rodolfo haciendo el cargo throw Buen cabezazo Y Setor a... Uy, Setor equivocándose En el Vicky Fire Está cometiendo muchos errores Setor Tenía una ventaja bastante considerable Setor Y está cargando Y haciendo golpes con mucho delay Y Rodolfo de nuevamente malgastando el combo Que tanto cuesta cargar Uy, que buen cabezazo Pero... Y ahí Setor esperando Tranquilizándose Respirando Setor Tiene que jugar más tranquilo Usando su neutral Y Rodolfo esperando castigar Como eso Que no lo puedo castigar Ahora estamos haciendo un mid game Aquí cualquier error es el que vale Aquí no vale quien juega mejor Sino el que se equivoca menos Y buen Edge Guard por parte de Setor Uy, se viene el cabezazo Y Rodolfo con un buen Rage Así que cuidado porque Un backer puede definir la partida Y Rodo no se la juega Y Backdrow Por cagón le pasó a Rodolfo a Araya El ganador es... Nes 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 viendo la superioridad de su Nes De su main Versus el... No, el... Póquet de Rodolfo Que es DK Aunque me contó por interno Que lo va a hacer desde Second Y se está haciendo el hueón Pero no importa Y ahora vamos a Rodolfo El fiel 3 2 1 Go Y comenzamos nuevamente Bien castigado El PK Fire De Nes Por parte de Rodolfo Y ahora nuevamente Vivo a castigar Con todo Juan de Nes Sin respeto a los monos gigantes Uy, que buen Que buen foro por parte de Rodo Uy, se la jugó mucho Muy ambicioso Que buen cabezazo No se que habla el Jaja No lo escuché Uy, Jaja dando sus predicciones Aunque a veces puede ser errónea Porque Dante dijo Que iba a ser un match fácil para Rodo Y se fue Dos puntos No, yo escuché una buena parte de Don Jaja Y Rodo haciendo un buen back throw Con buen porcentaje en este Uy, no se la quiso jugar Rodolfo La pensó dos veces Tenía más porcentaje No era necesario Muy bien pesado parte de Rodo Y Zetor debe Aumentarle el damage No puede quedarse así Zetor Tiene que aprovechar su ataque rápido Y no quedarse parado Muy buenos cachetazos por parte de Donkey Kong Y Zetor un poco Lo veo un poco desesperado Quizás se relajó para darle nada a Don Jaja Pero Don Jaja Siempre se está expandiendo Y buen back throw Y buen back throw Por parte de Rodo Y Zetor fileando Si parece que está relajado o nervioso No lo entiendo Porque tiene una victoria encima No necesitaba más que jugar tranquilo Rodolfo está presionado Porque no puede perder No se le pone ahí Sus dos personajes Fuera La final Nunca le había pasado a Rodolfo Por allá Y ahora Lo está complicando El niño de muñones de oro Zetor Buen cabezazo No veo los porcentajes Por el codo de Jaja No me importa Y un buen porcentaje Tiene Zetor ya Uy, buen combo Pero se lo pega un poco Pega un poco chanfiado Pero igual da como la daña Que es lo importante para Donkey Kong Ya que si llega a morir Después en el oro Esto lo puede ganar muy fácil Ahora Rodolfo debe jugarse uno Un packer Un packer No golpeado correctamente Ohhhh Y se fue a casa Por parte de Zetor Muy buena jugada Por parte de Zetor Y ahora Zetor Tiene que jugar Más tranquilo Que todo el universo Ser paciente Como No entiendo Lo que hace Zetor Pero DK Tiene todo para ganar acá Si llega a perder No Que si vaya a la casa Y la rienda Bueno Bueno Ya por parte de Rodolfo No se la esta jugando Rodolfo Mira Lo esta esperando Esperando Esta bien Esperando Que se equivoque Zetor Y se retentando Al escenario Nooo Que buen combo Se comio 3 combos En este match De Donkey's Span Bueno Rodolfo No lo cargó completo Pero Salió a la mierda No puedo decir Si fue el Zetor Pero fue un buen combo Y ahora no Último match De esta semifinal Usando la regla Del catch y boom Para elegir el Stage Y ahora Rodolfo Tiene las todas de Anar Tiene que elegir el Stage Y va a su queridísimo Dreamland Primer combo Que saca En un torneo Rodolfo Nunca lo habia elegido Stage Battle Si Dreamland Ah Y ahora lo entiendo Si se banea a Battle Y se banea a Dreamland Son igual Que boludo Yo a veces hablo De la forma que vos quieras No man Que flasheate Pelotudo de Lord No mirá 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 Buen cargo Drow Por parte de acá Bueno discúlpeme Que yo iba a ir a Mendoza No se ustedes pero A lo bamban Uy Zetor Arrugándosela Y Rodolfo no hace cargo Drow Me extraña Prefiro a dos ya Uy buen agarre Por parte de Rodolfo Y Zetor Esperando afuera Entra con Neutral Se equivoca Está haciendo golpes Al aire Zetor Ya no tiene la ventaja De una victoria Zetor Buen up deal Por parte de Rodolfo Y lo mando a las nubes De De Dreamland Esa es el poquito De las 30 Hay un Marijón pavo Se cagó ni a Rodolfo Uy que buen agarre Por parte de Zetor Cuidado con el viento Zetor Que no te jueguen contra Tu etapa Uy buen combo nuevamente Por parte de Rodolfo Ya van Se come Zetor Cuatro en dos match Eso no es probable Muy poco probable Probable Que hay a Rodolfo Con un dash attack Muy seguro Bien Bien down tilt Uy Zetor Se está failiando todo Contra Midi Que juega perfecto Pero contra Rodolfo La presión Igual que jaja Se la está comiendo Bueno ya por parte de Zetor Segurando daño Zetor ahora tiene que buscar el backer El cabezazo El backdrow Tiene muchas posibilidades Zetor no lo se Lo veo nervioso Quiere jugar Oh que buena Ha jugado por parte de Zetor Excelente jugada Nadie se lo esperaba Ni siquiera a Rodolfo Le experimentaba a Rodolfo El jugador con más experiencia Y daños Uy oh Control Y Zetor se fue a casa Así que está la esperada final entre Dikey Seade Y Dikey Rodolfo Y ahora empezamos los losers